Es la primera vez que tenemos una oportunidad de reunirnos líderes y lideresas sociales y la institucionalidad, todos hablar y preguntarnos cuáles son los retos y cuáles han sido las dificultades en la implementación de la Ruta de Protección del Distrito. La Ruta Distrital de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos ha atendido más de 600 líderes y lideresas sociales en todo Bogotá y en las 20 localidades. Es una iniciativa única en las administraciones de Bogotá. Eso es algo que tenemos que rescatar de la Secretaría de Gobierno y del alcalde de Bogotá que implementó una dependencia específica para darle trámite a todos los líderes y lideresas que manifiestan una amenaza. Nos están dando un acompañamiento que estamos sintiendo y que podemos verificar para tranquilidad de nosotros y para tranquilidad de nuestras familias. Tenemos que seguir trabajando como una gran red en defensa de esas poblaciones que muchas veces están invisibilizadas, pero que tienen con nosotros una oportunidad de visibilizar todo lo que pasa en el territorio. Gracias. 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 Gracias.